hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies se fue en el nuevo capítulo de abandonado y mirad cómo empieza este hombre lloriqueando por las esquinas que habrá pasado no no tiene nada que ver con parís nada es que aquí nuestra perrita Dakota se ha ido al mucho más allá ha fallecido nada más abrir la partida una noticia muy triste para todos que no nos gusta oír pero birdies podemos hacer una cosa que es traerla de vuelta en forma de fantasma así que voy a fortalecer la conexión aquí para que vuelva la queremos están muy tristes los dos los dos la han querido y los perritos yo creo que también empiezan a estar tristes pero birdies mientras estos dos chicos están llorando quiero mandar un saludito enorme a una nueva miembro del canal que se ha unido como super birdie así que muchísimas gracias a flor gatti te lo agradezco mil te mando un besazo enorme allá va y aquí viene una resurrección en tu nombre te dedico la resurrección de dakota mil gracias de verdad flor gatti muchas gracias a ver no sé si la veremos por aquí a dakota ahora mismo porque es como que es de día y los fantasmas aparecen de noche en fin tenemos aquí a dakota dakota y dakota a tormenta que está muy y muy triste vale sí que me gustaría pues acariciarla para que se tranquilice un poco porque claro ha perdido al amor de su vida que es dakota que es con quien tuvo perritos así que le vamos a dar un bocado y birdies tengo que deciros una cosa que es que tenemos ahora mismo solamente a tormenta y a lluvia que sería el otro perrito que vosotros decidisteis que nos teníamos que quedar los demás perritos los he mandado a otras unidades familiares que serían pues bueno la casa de anny otra la casa de jasmine y otra la casa de sus dos hermanos mellizos o gemelos que no sé realmente qué es lo que fueron pero sí está enfadado furia duradera explosión de ira pero porque lucas no está consiguiendo controlar sus emociones a lucas donde está yendo la olla vale birdies tenemos aquí el árbol del dinero que sí que ha crecido así que vamos a cosechar lo tenemos esto que está pocho que no esto no nos sirve para nada voy a hola la leche 18 mil simoleones vender todo hay la madre que me trajo que esto sí que es dinero ha dejado hasta su hija aquí como diciendo niña ahora vengo que tengo que recoger el dinerico que ha salido del fruto oye que estás haciendo tormenta ahí no hay comida para humanos vale parece ser que la pequeña tiene un poquito de hambre así que le vamos a cocinar algo muy bien se acaba de hacer caca así de claro va a tener una macedonia y le cambiamos el pañalito y entonces birdies nos vamos a ir a lo que sería ya nuestra veterinaria onda la leche que portazo me encanta cuando los pegan iremos a la veterinaria porque si tenemos que abrir ya nuestro negocio deberíamos de empezar ya a conseguir lo que serían las cinco estrellas solamente tenemos una tenemos ganancias de servicio eso es lo bueno que cada vez que abrimos el servicio ganamos dinero porque lo hacemos bien y aparte 3.800 simoleones por los libros así que en esto no nos va nada mal acabo de flipar mil porque tengo 43 mil simoleones desde cuando el árbol del dinero nos está haciendo ricos ya lo digo tenemos mil cuatrocientos también puntos de ventaja que ahora lo intentaremos cambiar todo porque si tenemos que llegar a conseguir las cinco estrellas para completar el reto y además los cien mil simoleones que cada vez estamos más cerca anda luca siéntate aquí un ratito con tu hija que va a desayunar la pobre madre mía madre mía esto esto está bueno yo creo que eso está mal estado pero niña dando ha cogido ese plato a ver que tu padre te ha hecho aquí un plato decente te voy a dejar aquí porque como tenga que esperar a que ande donde está el plato ha desaparecido el plato se ha fugao aquí está se le había metido la niña dentro del bolsillo mira cómo es que tenía un hambre que no veas mira tenemos un perrito nuevo uno aquí pues mira presentación súper amistosa el tema es birdies que ya tenemos aquí lo que es la aspiración casi completada porque tenemos que tener una relación de amistad con 12 perros o gatos a la vez y tenemos ya nueve o sea casi lo tenemos así que vamos a presentarnos a estos dos y ya casi casi mirad que esto va subiendo súper rápido sobre todo porque el luca pues bueno con quiere muchísimo a los perros los trata súper bien y los van trayendo lo que es a la veterinaria mira ya nos hemos convertido conocidos tú no te habías ido a trabajar perdiendo el control vale él no quiere ir a trabajar se ha alargado del trabajo creo está perdiendo el control yo estoy perdiendo el control esto que es todo el mundo está haciendo lo que quiere así que yo os parece si intentamos hacer un servicio mira los que están se han venido todos ay no deberíamos haber traído juguetes para la niña pues nada vamos a cambiar un poquito vamos a hacer una pequeña guardería quería hacerlo después de saber lo que son las opiniones de la gente y todo pero bueno lo haremos ahora entonces vamos a transferirnos un número que sea cuadrado para así saber cuánto dinero se nos añade si borramos cosas vale voy a traspasarme 20 mil simoleones yo creo que sería totalmente justo pasarme este dinero y es lo que nos vamos a gastar así que nos quedamos con 20 mil simoleones 23 mil setecientos treinta y uno esto no me gusta me voy a pasar tres mil setecientos treinta y uno de la clínica mi unidad doméstica y así tenemos 20 mil clamados vale así sabemos que lo que tenemos que quitar después porque birdies aquí vienen unas reformas que vosotros me habéis estado diciendo que estas escaleras para qué sirven para nada sinceramente yo no me había dado cuenta ni que siquiera de que las tenía no me había enterado entonces voy a borrar lo que serían todas estas cosas de aquí así que esto pues en verdad no nos sirve para nada y alguna cosa más que tengamos que borrar así que cuente como dinero pues es todo esto y yo diría que a claro estas hierbas estas hierbas que pintan claro todas estas hierbas hay que quitarlas porque esto se supone que nosotros ya hemos limpio a la veterinaria si y estas vallas que también me lo habéis dicho vosotros que teníamos que quitarlo vale así queda ahora esto mucho más limpio más bonito y tal entonces ya sabemos que tenemos que descontarnos mi 500 simoleón he movido la veterinaria porque quiero hacer espacio birdies quiero hacerlo más grande aquí esto estas reformas sí que nos van a costar más dinero como ya veis las paredes valen mucho mucho vale entonces necesitamos un lavabo necesitamos que la sala de cirugía sea más grande y de hecho vamos a construir aquí lo que sería una sala de laboratorio pues que sería la parte trasera que sería pues algo así más o menos que se podría hacer después por las dos salas eso es lo divertido entonces yo creo que esta habitación aquí nos va a venir de lujo para lo que sería nuestra pequeña sophie para que pueda estar ahí divirtiéndose con su juguete y nosotros no olvidemos del tema sabéis una cosa ahora los tejados se van ido a donde yo sé sabéis a la cachiporra siempre pasa lo mismo pero bueno necesitábamos una veterinaria que fuera más grande y que tuviera más cosas porque la sala por ejemplo del lavabo y la del pues bueno la del laboratorio eran cosas imprescindibles que sí que necesitamos sí o sí las ventanas que se nos han borrado antes vamos a volver a colocarla vale porque necesitamos aquí iluminación necesitamos mucho y que esté bien decorado necesitamos incluso una puerta una puerta decente que sea así como de un negocio a lo grande verdad ahora esta puerta agua es que es súper rústico me gusta un montón pues nada birdie nos toca redecorar todo un poco no haber colocar un poco las cosas por donde podrían ir hay y una puerta aquí si nos hace falta que una puerta para esta habitación que habíamos dicho de los juguetes los juguetes de los niños vale birdies estoy cambiando hasta la recepción entera como estáis viendo ya es que cuando hay dinero en la cuenta bancaria ya es que dices mira me lo gasto todo y se acabó aquí tenemos los libros de cuenta ahí tenemos archivado a todos los perritos eso que lo tengáis en cuenta me gusta muchísimo más como ese pues no sé cómo está todo esto diseñado todo lo que es la entrada me gusta muchísimo más así aquí con la recepción para sentarse el ordenador y todo queda como mucho más mono vale queda más recogidito y me gusta entonces creo que voy a colocar por aquí pues mira este reloj que nos va marcando la hora de tiempos de espera y todo que normalmente siempre están en en todos los veterinarios un calendario que siempre está también y mira y esto también queda bastante mono entonces ya tendríamos esto tendríamos aquí una pequeña sala de espera que incluso podemos poner lo que sería unos pequeños pues sofás así sí porque tiene que ser todo como muy en redondo sabéis aquí la gente se siente y se pone a charlar y las salas de espera siempre son así especie redonda porque yo me acuerdo de todas las veterinarias que he ido venga que esto está quedando y cuántas máquinas necesitamos para hacer bocas pues la verdad que no lo sé pero unas cuantas no yo tiraría al menos por tres no sea a lo mejor aquí puede venir a trabajar parís nos puede ayudar puede ser guau nos hemos gastado ocho mil simoleones ni siquiera lo había tenido en cuenta hay que se me va todo se me va todo me lo gasto oye esta sala ha quedado como muy grande no nuestra pequeña bebé nuestra princesa que sería aquí pues bueno sofí y al menos que tenga aquí para distraerse conocer a nuevos niños y estas cositas mientras su padre pues trabaja bueno sus padres porque espero que los dos trabajen yo espero que sí hay que zonita más mora me encantan todas las cosas de los niños pequeños por favor oye y si quito esto y ponemos aquí una especie de armario como el armario de los juguetes donde hay más cosas y tal yo creo que ya está vale vamos a poner aquí lo que sería un pequeño cuadrito así como de niños pequeños me gustaría mucho mira este también es muy mono así hay mira si es que este son de los colgados esto no esto no se cuelga pues mira aquí varios así chiquititos que quedan monísimos de la vida así creo que este va a quedar un poco así amorfo aquí tenemos varios ositos y mirad que monís que monís por favor me encantan vamos a ver qué tal se lo toman todos vale ahora cuando abramos nuestro negocio lo que sí que vamos a poner aquí a sofí pues bueno que vaya montando ese caballito que se ponga aquí a jugar con todas estas cosas porque así al menos va subiendo sus habilidades luca ha llegado el momento de irse no de abrir que luca se quiere ir que me estás container luca dónde vas dónde vas vas a buscar a la niña la niña ya está viniendo pero cuántos perritos que tenemos aquí cuántos que tenemos mira la que mona con su vestidito de invierno así porque ya estamos en otoño ya estamos en otra época así que vamos cambiando parís a ver quieres ayudarme un poco y a ver puedes iniciar esterilización podemos escapar a nuestros perritos nosotros mismos yo no me fiaría de parís mira a parís lo que vamos a hacer vamos a hacer aquí calmantes y estas cosas que yo creo que me van a venir muy bien para que tú me ayudes a elaborarlo vale vas a hacer un poco de trabajo de laboratorio porque así también aprecies lo que es el oficio llega una señora embarazada aparte vamos a mirar los puntos de negocio porque ah bueno que tenemos 7000 los puntos de negocio que tenemos 1470 yo creo que un veterinario adicional nos vendría muy bien tenemos dos salas así que yo me puedo ocupar de una y la otra persona de otra calidad de los suministros esto también me vendría de maravilla y pacientes pacientes a ver los pacientes como los cogemos pronto pues yo creo que no me hace falta recibir a pacientes si tendremos que enfadarnos con tormenta quizás darle alguna regañina porque es que no lo que queremos es animar a parearse si quien ha sido este salen significa mucho para mí salen a ver si va a ser una bruja esta es la tía de sabrina y se ha estado sintiendo fatal vale pues vamos a atender un poquito salen mira ya va subiendo aquí lo que son sus habilidades todo el mundo lo va subiendo vale vamos a empezar a explorar salen salen ya viene de camino a nosotros creo que deberías de recoger esto también paris tu ayuda me vendría genial aquí todo en familia no sé qué le ha pasado aquí a luca que le encanta esta sala le gusta mucho más trabajar en esta que no en la otra has venido aquí lluvia en serio a ver no me asustéis al gato está muy nerviosa me estáis asustando al gato tranquilizarle vale le vamos a inyectar el suero yo creo que será lo más eficaz tranquilizarlo así directamente porque con los perros se va a poner nervioso hoy que tenemos otro cliente viniendo por ahí que fuerte vale entonces exploración tenemos que mirarle lo que es la boca porque ahí es donde estamos viendo como una especie de moquillo como estáis viendo tiene como moquillos verdes los ojos los tiene azules y yo creo que ya son así de por sí entonces vamos a mirarle también lo que sería la temperatura vómitos y temperatura alta vale pues vamos a mirar en la temperatura a ver si de verdad es la temperatura alta y sacamos ya el diagnóstico no te lo tenemos ya vale tenemos boca cenagosa lo tenemos clarísimo tratamiento debemos hacer este un bocado 25 simoleones por no viene súper bien un bocadito es algo sencillo barato y lo he curado mira la señora está contenta vale no podemos despachar birdies despachar no facturar al dueño porque sólo estuvimos haciendo mal la última vez 50 cortecimientos súper bien oyes vale y ese cliente donde se ha ido podemos atenderte es que no te has registrado señor así sí que se ha registrado pero yo no me había dado cuenta ahí vamos recibir a paciente de forma cautelosa nos va bien cómo está aquí nuestra pequeña sophie mírala hablando por teléfono con la abuela a ver el tema de las habilidades wow razonamiento movilidad de imaginación las tiene al 4 parís pasillo 8 a fregar y pobrecito mi novio pobrecito no novio no marido porque nos hemos casado vale está nervioso no está nervioso vale vamos a explorar vamos a mirarle el pelo quizás no estoy viendo ningún síntoma los ojos se los veo normales hay sophie qué estás haciendo aquí qué estás haciendo aquí con el perrito balbucear estás aquí con el perrito hay madre hay madre mira lo que puedes hacer aquí es jugar un poquito más aquí subir la habilidad de caminar vale no puedes venir aquí que hay muchas cosas quirúrgicas y muchas cosas aquí que te podrías pinchar qué le pasa caca multicolor pues nada la caca está multicolor vamos a inyectarle un suero y tendremos que explorarle la caca vale vamos a examinar en los ojos a qué bien esto de la caca multicolor señor has decidido coger la caca y llevarla pues no sé al concurso de villagallina porque a lo mejor te dan un premio ramón quién eres tú no no te voy a dar ni un chimo león galletica de medicina pues me sale muy barato ay que tenemos aquí otro cliente ay los gatos madre mía ya lo tenemos otro curado qué fuerte y encima estoy cabreado pero esto no va nada mal a ver facturar al dueño ya está facturar al dueño y se acabó y vamos a por la siguiente claro que sí la siguiente cliente recibir porque no puedo ya estás explorando a un paciente a no 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 ahora ya no por cierto dónde está a claro no hemos contratado a nadie no hemos contratado a nadie yo creo que deberíamos de contratar a alguien si se nos ha olvidado entonces aquí a ver qué le pasa es un gato vale pues nada pues al gato vamos a mirar a ver si hay alguien que sea competitivo para poderle pues no sé contratar podríamos contratar a dos a un lobo ni de broma voy a contratar a un lobo no pero es que todos tienen el tema de la veterinaria muy baja a ver este hombre tiene lo que es el carisma un doctor macizo no me vendría mal recibir a paciente vale ya sería el último no vamos a admitir a ninguno más entonces aquí parís deberías de mirar dónde está el veterinario este al que hemos contratado o sea es que hemos contratado a un veterinario ni siquiera se ha presentado pero qué broma es esta señores qué broma es esta hola qué tal señor qué le pasa a su mascota que es un gato un perro está enfermo qué pasa qué cacho en dios este mira o cristal vale ahora la atendemos ahora mismo pero si me permite usted voy a ir a usar el baño porque me dice mira si está embarazado perdona que es esto parís sabes que para jugar con la niña tienes que coger y levantarla en el aire más que nada es una sugerencia vale ni lavabo ni porra e empezar a trabajar día libre me pagáis vosotros me pagáis a ver le vamos a mirar los ojos no sé realmente lo que le pasa a este perrito ni siquiera le he mirado yo le veo bastante normal y bastante bien vamos a mirar lo que es la temperatura también o quizás sea algo problema de oídos puede ser uy temperatura normal niveles de ricura saludable respuesta auditiva buena nariz despejada vale es una mascota sana inyección preventiva pues ya está está bien esta esta mascota yo ya le había dicho que estaba bien que la había visto bien pues le damos aquí una preventiva vergüenza sólo necesito expresar esta incomodidad que siento incomodidad porque señor está usted paranoico o sea a su mascota no le pasaba nada facturar al dueño no le pasaba nada uy la niña se ha hecho cosas en el pañal se ha hecho cositas como siempre siempre pasa lo mismo claro si no tenemos bate como va a hacer las cosas en el bate como va a aprender me explicas pues nada birdis ya hemos facturado al último dueño me gustaría fregar esto antes de irme más que nada pues para que quede limpio no sé qué mascota es la que está enferma no sé si es alguna de las mías que se ha contagiado por los otros perros yo diría que no pero por si acaso a tenías caca me hacía gracia decirlo vale entonces ya está birdis vamos a cerrar lo que sería el negocio y a ver qué es lo que nos dice opciones de mejora la calidad del servicio vale prueba mejora la calidad de los suministros a militar tratamientos más precisos vale la decoración se puede mejorar les ha gustado pero se puede y los tiempos de espera son excelentes y tenemos aquí a un señor que ni siquiera se ha presentado a ver si mañana se presenta esta niña ya tiene mucho sueño hay que meterla en la cama que son casi las 10 de la noche y hay que respetar los horarios saber perritos que os pasa queréis hacer vuestras cosas sermonear por saltar en las encimeras así que está lloviendo claro ahora no queréis salir a la calle ni siquiera pasear no como que ofrecer amistad parís no eras amigo de lluvia no eras amigo de lluvia eso no puede ser nosotros nos quedamos con lluvia porque fue la que más os gustó a vosotros y que está comiendo comida de humanos tormenta bueno me dijiste que gris a lluvia más que nada porque como el padre es tormenta tormenta lluvia pues os gustó no son amigos no se quieren bueno no pasa nada le vamos a decir aquí a parís pues que preparé una buena cena sobre todo para que tienen los dos junticos que me gustaría tratar de carne si puedes hacer eso esto lo metemos aquí esto lo limpias también parís no hay nada como tener a una persona más en casa que nos ayude con las tareas porque si no yo creo que lucas solo no podría hacerlo así que le leemos aquí un cuento se queda ya bien tranquila y ahora nosotros cenamos recuerdos de cocina está recordando está recordando cuando cocinó junto a parís que mono no que gracioso por favor y entonces aquí en la aspiración se está haciendo complicada sobre todo por el tema de la veterinaria pero bueno poco a poco lo vamos haciendo lo vamos consiguiendo y el árbol del dinero este nos va a dar dinero y eso lo sabemos que nos va a dar mucho dinero birdie porque estamos ahora en 26 mil millones y hablando de dinero nos vamos a descontar ahora mismo el dinero que me gastado en la veterinaria así que ya está descontado mira el trabajo me paga 110 simoleones sin ir vamos a ver sofí vete aquí a dormir eso yo pensaba que no se iba a dormir parís como llevas la cena quizás debería de bajar aquí verdad yo creo que sí que debería de ser un buen marido y ayudarle aquí con la cena cocinar en grupo podemos cocinar en grupo yo te ayudo a no si ya acabo de cocinar pues nada nos servimos una ración tan así de claro y cenamos allí juntos este hombre no se quita el abrigo ni queriendo o sea es que le gusta tanto el abrigo además yo creo que que hace un poquito de frío en esta casa verdad deberíamos de poner una calefacción generalizada por toda la casa para tener la man calentica y guau ahora estoy pensando 1700 puntos podemos comprarnos lo de las facturas frugales no nos quedan 300 puntitos no nos queda nada nada y menos como puede ser esto podemos llamar a la mascota jopetas es que aquí la mascota no aparece ojalá aparezca esta noche tengo muchas ganas de poderla ver vale entonces vamos aquí límpialo muy bien oye 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 qué limpios que son estos hombres aquí uno limpiando la encimera el otro recogiendo los platos son magníficos no ha dejado aquí los platos y se ha alargado al lavabo yo de verdad anda vente aquí a dormir vente a dormir y ya está a vivir que se vaya a paris a sacar a los perros que el que tiene más vida nocturna vale está más vivo y ahora que está todo el mundo durmiendo y la casa en silencio que os parece si cambiamos un par de cositas de la casa que yo creo que no funciona por ejemplo este fregadero tiene algún problema que no va así que lo vamos a mandar a la cachiporra voy a hacer aquí una pequeña remodelación lo vamos a hacer de una forma rápida vale mirad qué mesa donde van a comer o sea es que me parece fantástico todo esto o sea qué bonito no se queda súper bonito mirad esta zonita así chiquitita en la comida del perro yo creo que queda bien vale me gusta muchísimo cómo está quedando la cocina aunque luego no la veamos completa porque siempre las paredes nos tapan algo entonces me gustaría poner aquí lo que sería una pequeña plantita y ya lo tendríamos arreglado o sea es que la cocina tampoco le puedes meter mucha cosa porque es que si no es como que tapa mucho sitio vale y nosotros necesitábamos movernos así que voy a poner todo esto y aquí un pequeño centro de mesa así chiquitito y ya tendríamos aquí lo que sería nuestra pequeña cocina que le he cambiado vale le hemos cambiado de situación pero me gusta jugar más así mira este revistero que mono que esto va a vestir muchísimo lo que es el comedor este revistero le da vida a lo que sería esto uy un proyector cool oye porque no vamos a poner ahí un proyector aunque en verdad eso es como decoración de otras cosas o sea de lo que sería de un despacho no me desagrada la idea de tener este mueblecito aquí en ese lateral y espérate porque tampoco me desagrada el tener otro en el otro lado sabéis es como que hace el mueble mucho más completo y un poco de contraste no aunque se puede poner guau vale me gusta muchísimo más este color para la casa se me gusta mucho más hay que cambios señores y este cuadro mira este cuadro lo voy a poner aquí en el cuarto de baño siempre quedan bien los cuadro en el cuarto de baño sí porque este baño va a ser como una especie de baño de cortesía vale entonces así va a quedar súper chiquitito solo lavabo y el váter vale y entonces ya en la parte de arriba sí que voy a colocar lo que sería otro baño para la niña porque es que no teníamos ninguno la pobrecita no estaba aprendiendo y se viene el momento de pagar unas facturas del copón porque voy a poner un termostato para que mi familia esté calentica en invierno que bonito como está quedando todo por favor me encanta esta casa mira él como se lava aquí los dientes hombre hay que tener unos dientes relucientes y me voy a dar una pequeña ducha porque las duchas por la mañana siempre salen muy bien vale así nos quedamos todos listos oye el cuerpazo que se le ha quedado a luca eh el cuerpazo después del embarazo que ha tenido es impresionante no sé cómo estará el árbol del dinero yo creo que sí tenemos dinerito dinerito rico del bueno birris dinerito bueno uy la niña se ha levantado alguien puede venir a bueno tendremos que darle una buena ducha si tenemos que bañar no tenemos bañera oh yes no tenemos bañera y paris está haciendo deportes está poniendo fuerte pero podrías quitarte lo que sería la chaqueta para hacer deporte eso para empezar vale aquí nuestra niña necesita sus cuidados que bueno deberíamos ella se viste sola abrazar con efecto ella ella se las apaña sola ella dice a ver yo no voy a esperar a que venga mi padre para qué pues nada mira ya está ya está aquí tu padre ya está oye pequeña porque no venimos aquí y empezamos a usar el orinal porque sabes te lo haces siempre encima tienes que aprender a hacer estas cositas paris tendrás que sacar a los perros sermonear por comer comida de personas de verdad eh es que tormenta no aprende nunca en la veterinaria ha subido la movilidad de caminar al máximo le falta imaginación y razonamiento a ver si lo podemos conseguir durante el día de hoy birris porque en verdad cuántos días le quedan para crecer le quedan unos cuantos le quedan tres días yo creo que tenemos suficiente para poder subir las habilidades eh y de sobra es súper bonita se parece muchísimo a paris y también a anny de verdad anny cuántos días le debe de quedar a anny no creo que le deben de quedar muchos eh yo creo que no muchos paris tío de verdad cuánto ejercicio quieres hacer espalda dolorida es que no me extraña no paras de hacer deporte chico paris empieza a trabajar dentro de una hora es verdad paris se tiene que ir al trabajo ha cumplido algo no sin empezar no he hecho nada de programación me parece fantástico pues mira paris vas a hacer una cosa le vas a dar un beso a tu novio y os vais a despedir porque si todavía estáis enamorados jopetas os acabáis de casar eh ponía a anunciar o sea no 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 en serio infertilidad en qué momento este hombre se ha hecho una operación para no ser fértil acabo de flipar en colores aquí todo el mundo hace lo que le da la gana de verdad birris hace todo el mundo lo que quiere ya se ha abierto el melón ya ellos no se callan vale la niña tiene muchísima hambre creo que estaría bien pues vale se ha abierto el el melón ya estáis viendo le vamos a dar de comer a sophie y nos la vamos a llevar ya a la veterinaria porque birris tenemos que abrir hoy vale vamos a mirar a ver si mejoramos el servicio con esa persona que viene a trabajar también para nosotros vale eh sophie quieres comer mira sophie ya dice me hacéis un sándwich por favor padre que guapo que es paris cuando se pone el traje este de color negro es que me encanta ah es que se lo ha pedido a su otro padre no lo perdáis se lo ha pedido a paris pero si paris se iba a trabajar la madre que la trajo esta niña es súper inteligente es muy pero que muy lista pues nada pues la dejamos aquí aquí luca que se baje se siente con ella y ya está y su padre le pone de comer su papi paris míralo unos guisantitos vale paris te tienes que ir a trabajarlo sabes no anda vete a trabajar mientras la niña aquí come un poquito eso a comer ya está ya se queda aquí con luca vete tranquilo míralo es que luca se está embobado entre el beso que le ha dado su marido y la niña está loco perdido pues mira madre esta es mi veterinaria los clientes están muy contentos así que tú puedes venirte aquí te sientas y puedes ayudarme a atender a la gente la verdad dejar aquí a sophie hoy tengo esto sucio vamos a fregarlo entonces vamos a abrir lo que sería nuestro negocio no sé si podemos contratar ya alguien más no no tenemos no puedo no puedo vale no podemos calidad de suministros lo tenemos comprado vale esto va a empezar a funcionar ahora podríamos comprar el veterinario adicional a ver esto no vale si lo voy a coger vale me va a venir bien y ahí teníamos lo de menos costes verdad sí pero es que esto vale no tenemos bastantes puntos entonces voy a abrir lo que sería la clínica yo espero que el servicio de hoy sea muchísimo mejor que vaya bien y tenemos aquí al primer veterinario que tenemos que darle cursos de formación porque es que no tiene ni pajotera idea de nada así que vamos a gestionar a este hombre preguntar a ver qué tal dónde se ha ido ha hecho teletransporte menos mal yo no he contratado a ningún lobo pero este hombre ha hecho teletransporte esto para flipar mi madre ya viene aquí tenemos señores a la nueva recepcionista de la veterinaria veterinaria shirley que que le sucede a su animal así de claro algún perro me ha dejado vomito por todos lados y esto no le gusta nada luca pues nada le vamos a costear la formación una formación breve vamos a empezar no puede decir que esta sea la profesión de mis sueños pues entonces para qué vienes aquí pregunto mira te voy a mandar a hacer una cosa que vamos a pedir elaborar pues no responsabilidades le vamos a decir mira mejor no trates a los pacientes dedícate a limpiar vale señor este hombre se pone ahí en el suelo me da muy mala espina este hombre no sé qué le pasa a él pero tiene puntuación 2 vamos a hacer en la rutinaria supongo que es porque no le gustaba este veterinario nuevo porque la verdad que mucha confianza no nos da y además yo estoy bastante nerviosito mira primero vamos a inyectar un suero todos los animales necesitan estar tranquilos y le vamos a explorar sí tomar la temperatura a ver si está bien vamos a examinar en la boca vamos a examinarle los ojos y tenemos allí otro cliente está registrando mi madre está jugando al billy block no me lo puedo creer madre a tengo a los clientes mascota sana está fantástica pues una inyección preventiva aquí pues para que no le piquen los mosquitos y que esté bien durante todo el veranito nivel 6 de veterinaria tengo a la niña en mi sala no está aquí hablando ay qué mona por favor qué mona y hablando por teléfono y después pues mira puedes subir lo que sería la imaginación cuando con estos juguetitos jugar en grupo pues nada vete a jugar con lo que sería con a claro no 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 porque si no va a jugar con luca y no puede ser jugar ponte a jugar tú así tenemos a la niña bien distraída uy qué te pasa qué te pasa de verdad luca dale un abrazo a tu madre así te tranquilizas abrazar con efecto ya está así se te va el mal humor por cierto hemos facturado al cliente el cliente sigue dando vueltas por aquí está diciendo tengo que facturar míralo dice mi mascota ha estado bastante tranquila vale pues eso es una muy buena opinión con quién habla este hombre porque viene gente tan rara te he pedido que por favor que me limpies el suelo no sirves ni siquiera para limpiar gestionar limpia limpia menos mal menos mal tiene vómitos claro era el que me estaba ensuciando todo el suelo venga frega frega muy bien mira al menos este hombre me sirve para que me freguen los suelos mientras vaya teniendo lo que es la experiencia y vaya yendo a las clases pues lo que le toca bocado aquí un bocadico es ya está uy gato gato cuidado si sólo te voy a dar una chuche que te ha pasado tranquilizar calmar a mascota venga tranquilízate tranquilo que le pasa a sophie está muy cansada sophie wow y está sucia a lo mejor su abuela le puede cambiar lo que sería el pañal donde está la abuela la abuela se ha marchado la abuela se ha marchado vale vamos a mandar a sophie con el servicio de cuidado ya está ahí la mandamos adiós sophie te vamos a mandar a la guardería porque ahora mismo no me puedo ocupar de ella entonces le vamos a poner aquí el tratamiento a este gato aquí una galletica muy bien muy bien ya está curado ves ves enfermedad curada no ha sido para tanto de verdad es que estaba muy nervioso del gatito este no lo llevamos también con los gatos más que nada pues porque luca es más de perros ya lo sabéis siempre ha tenido perros en su familia vale vídeos esto se está empezando a descontrolar así que más vale cerrar a tiempo vale tenemos que mejorar lo que la decoración el nivel de estrés de las mascotas sobre todo tenemos que hacer aquí más sueros y los tiempos de espera son excelentes es lo único que está mejor entonces este chico lo que ha subido mira ha subido veterinario nivel 2 que esto me va bien porque así pues va mejorando la verdad porque es que este chico lo lleva fatal pero fatal fatal cuánto tiempo lleva parís en la misma situación parís no puede evitar preguntarse si esta profesión era adecuada para él una pregunta segura necesita algún cambio o aún está pensando en dejar su trabajo no me vendría mal que viniera aquí alguien ayudarme os lo digo de verdad a ver vamos a traer aquí a parís vamos a mirar si se le da bien lo que sería elaborar sueros por ejemplo un suero relajante a ver si los elabora bien y entonces le decimos que deje su trabajo mira los aquí que majos los dos trabajando yo creo que sí que se le podría dar bastante bien pues mira vamos a hacer aquí unos cuantos suero para cuando abramos otra vez lo que la veterinaria tenemos una estrella y media que no está nada mal 845 puntos que podríamos coger pacientes clientes lo vamos a aprovechar y así pues vamos haciendo algunas mejoras poco a poco en lo que sería nuestra veterinaria tenemos 7000 simoleones en la veterinaria y hemos ganado dinero ganancias por servicio 345 súper y súper bien o lo digo de verdad ahora ya si virgis vamos a dejar el capitulito por aquí me encanta que parís venga aquí a la veterinaria me encanta que venga a trabajar y si vamos a hacer que este sea su trabajo de los sueños me gusta muchísimo como está yendo todo pero lo más difícil bien ahora que es que tenemos que conseguir las 5 estrellas de la veterinaria y aparte conseguir los 100.000 simoleones pero yo creo que esto es más fácil que las 5 estrellas de veterinaria que esto sí que no va a costar así que nada virgis vamos a dejar yo por aquí el capitulito quiero que me dejéis aquí un grandísimo like si os ha gustado este vídeo y que nos vemos en el siguiente adiós ah ah